Y bueno pues, hola que tal, les saluda Orion y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Let's 4 Deck 2 Pues bueno, sé que me gana risa porque sé que sonará un poco extraño, o se verá extraño que luego de más de un año, creo, o más, no sé Subo una campaña de Let's 4 Deck a YouTube, pero en fin, la historia resumida es la siguiente He estado haciendo directos en Twitch, y pues nada, creo que actualmente empezaré a hacer directos en Twitch Y a YouTube pues volveré a la forma clásica, grabar algún video, alguna campaña y la iré subiendo por trozos, ¿no? En determinados días, como lo hacía antes Y antes que venga aquí el típico mongolo, ¿no? Eh, Orion, ¿te vas a Twitch por el dinero? Pues no, amigo, porque yo aquí no saco ni un duro Bueno, YouTube, sí, el canal está monetizado, ¿vale? Pero lo que saco pues no me da ni para comprarme unas papitas o un refresco, una gaseosa, ¿vale? O sea, yo no vivo de esto Lo digo así, directamente, yo no vivo de esto Y ya está, nada Simplemente quiero probar eso, quiero probar hacer esto Sé que dije que no iba a editar videos y todo eso Pero en fin, voy a grabarlo Y no voy a editar nada del video No va a ser el típico video que de repente algunos de ustedes ven No sé, campaña de Let's 4 Deck Y pásale un meme por acá Una edición por acá Cambia de color la pantalla Pues no, lo estoy grabando así sobre la marcha Y lo iré troceando y subiéndolo partes por partes Ya está, no esperen una edición de puta madre Porque no la voy a hacer Y nada más Si quieren verme directos en Twitch Pues les dejaré el link en la descripción del video O también como un comentario fijado Y nos veremos por ahí Eso no quiere decir que no volveré a hacer directos en YouTube De vez en cuando lo haré ¿Vale? De vez en cuando Pero quiero intentar hacer esto Al menos de aquí hasta lo que queda de fin de año Como ya lo he dicho en algunos directos Pues... Por ahora No tengo trabajo Con esto de la pandemia Pues F F empleo Y todo Pues nada Estoy esperando que Bueno La cosa mejore un poco Que parece que va a mejorar Pero bueno Espero eso Y pues el próximo año Pues A ver A tentar la La suerte Y buscar un empleo ¿No? Para poder seguir subsistiendo Y pagar el internet En fin ¿Qué más les iba a decir? Bueno Si quieren pues ahí les dejo el canal de Twitch Vayan Denle un corazón Y estaré haciendo directos ahí Y esto también viene a A cuento de que ¿No? Pues Si alguno de ustedes recordarán Hace un par de semanas Hice un directo Así Salió un directo súper improvisado Conversando con Charlie Fer Y Show Que son básicamente los Se puede decir que los Únicos compañeros o amigos Que tengo En IRL ¿No? En la vida real Es así Es así Lo considero así ¿Vale? No soy de tener Este Los amigos que tengo Pues son Contados con la Con la Con los dedos de una mano ¿Vale? Y ya está Soy así Estuvimos conversando En aquella ocasión Y pasa que luego Al día siguiente Pa Correo Youtube Tu video ha sido denunciado Y yo digo ¿Pero por qué? ¿A quién he matado? ¿Qué he mostrado? Y la verdad que es que En el directo no mostré nada Simplemente Estuvimos hablando Y charlando de algunos temas Y ya está Pero creo que en ningún momento Se ofendió a nadie En fin Pues la persona quizás entró Y estuvimos hablando De algo que no le pareció Que se yo Lo denunció No sé No sé No sé nada de eso Pero en fin Si la persona que denunció El video está viendo Este nuevo Pues mira oye Cómenme los huevos Porque Porque en fin Eres tonto Y nada más Así es que por eso Me voy a ir a Twitch A hacer directos Es más tranquilo Es más tranquilo Y Si es más tranquilo Porque prácticamente Este bueno Nadie ve el directo El otro día estuvo El señor Rafita El único que estuvo ahí Toda la madrugada Fastidiando Fastidiando en el buen sentido Fastidiando en el buen sentido Pero nada Ahí estoy Puse de fondo No sé Historias para escuchar De terror o algo así Estuve jugando Tranquilo Y nada más Nada más Estuve así Pero en YouTube hago eso Y pa Me cae ahí Baneo Pa Toma Este no Este video no Pa Te silencio Este video tampoco No Es muy pesado Es muy pesado Así es que nada Pues vuelvo a ser un YouTube YouTuber antiguo YouTuber antiguo De editar videos Ya está Subirlos Y ping Nada más Así es que desde ahora Pues verán eso en YouTube Y repito Pues no quiere decir Que no vaya a ser directos en YouTube Los haré De vez en cuando De vez en cuando Porque sé que hay mucha gente Que Que pues De repente Twitch no les va O no conocen Twitch O qué sé yo Ya es un tema Que escapa de mis manos Y eso Así es que pues Nada Si quieren verme en Twitch Pues les dejo nuevamente El link en la descripción O en un comentario fijado Van ahí Y le dan al corazoncito Y ya les avisarán Cuando haga directos Bien Listo Y otra cosa más Algo que me gusta mucho De Twitch Es que no tengo que estar No es que ¿Cómo decirlo? El OBS No No es que no funcione Si es que está abierto el Chrome En cambio Tengo que abrir el Chrome Abrir YouTube Y poner recién ahí grabar En cambio con el OBS No O sea Puedo tener cerrado Twitch O sea Cerrado el Twitch en Chrome Y directamente en el panel del OBS Me sale el chat Y me sale para cambiar el título O sea Súper genial O sea Súper práctico En cambio con YouTube Pues no es así Y otra cosa más que he notado Es que YouTube Por algún motivo En los directos O los videos Siempre te baja la calidad O sea Si lo subas súper 4K Siempre te baja la calidad del video Es una mierda Así es que por eso He estado probando algunos días En Twitch Y la verdad que Pues es Mucho mejor y más Tranquilo Al menos Para mí Así es que eso Esas son las noticias Y nada Yo sé que hay mucha gente Que ve los directos Todos los días Cuando lo hago en YouTube Pero en fin Que sepan que No los he abandonado Y pues Iré subiendo campañas Al menos de Let's for Death También algún video De Warframe Y de Genshin Impact Que creo que son Los dos juegos Con los que ahorita Estoy súper Súper viciado Subiré a Fall Guys Pero bueno Fall Guys Ahorita está como un mojón Ya está como un mojón El juego El servidor se cae Me para desconectando Un puto asco El Fall Guys Estoy muy decepcionado Del juego Me divierte De verdad Es que me divierte Pero es que el servidor No me deja Este No, no me deja Yo quiero jugar Pero no me deja Y es lo peor Que te puede pasar Con tu videojuego Que tú quieras jugar Que te divierte Pero es que no te deja Es lo peor Es lo peor Así es que nada Esperaré unas semanitas Del Fall Guys Y pues luego tendré Que rushear Para conseguirme Todo el pase de batalla Que es lo que me importa Del juego Bien Luego Serie de Minecraft Pues también la haré Por Twitch No creo que grabe Algún episodio Porque en Minecraft No me veo en la capacidad De grabar un episodio Porque siempre en Minecraft Pues me quedo haciendo Media hora una cosa Y que se yo Ver a un tipo Picar media hora Y que se yo Pues de repente El poder se tratar aburrido O sea es que no sé Haré directos De repente solamente Por directos Y ya está Y ya está Esas son las novedades Eso sí Haré directos Del Five Nights at Freddy No sé si lo haré Creo que lo haré Aquí en YouTube Lo haré aquí en YouTube Jugándolo por primera vez El juego me lo regaló El señor Rafita Así es que muchas gracias a él De verdad lo aprecio mucho Si alguno de ustedes Quiere regalarme un juego Pues ya sabe Regálemelo La mentira No lo hagan No lo hagan No lo hagan De verdad Este no lo hagan Lo digo porque En fin Este oye Prefiero que Como está la situación Pues el dinero Se lo ahorren O algo por el estilo No sé No lo hagan por favor No lo hagan De verdad Se los pido Que no lo hagan Guárdense el dinero No sé Comprense algo Lo que quieran Pero nada Si quieren apoyar el canal Pues ya saben Vean el video Dejen su like Y nada más De esa manera me pueden ayudar Y compartiéndolo Para que siga el canal Creciendo Que lo he dejado abandonado Y creo que Gran culpa de que no haya crecido el canal Como debe Pues es mía Vale Pero en fin Listo Ya han sido casi 10 minutos hablándole Me voy Adiós No mentira Vamos a jugar esta campaña Esta campaña Que me la recomendaron mucho Me la recomendaron mucho 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 Se llama Dark Carnival Remix Así es que Vamos a ver De que va Esta campaña Dato que Parece chiste Pero es anécdota Estoy grabando Hace un par de minutos Una campaña De Ledford Pero el juego Crashó Se crashó Vale Así es que Espero que por favor No crashe ahora Porque si no Me emputo Y si Ven que este video Ya está subido en Youtube Es porque O bien Se crashó Y pues dije Este video mejor lo subo Y ya está O pues Que salió de puta madre Bien Así es que Advertido a Standman Si solamente ven esta parte Y nunca más Ven que sube La segunda parte Es porque el juego Crashó Vale Y ya está Nada más Vamos Dark Carnival Remix No se ven bien De que va esto Pero en fin Pero en fin Dark Carnival Remix De plano no veo Que haya cambiado nada Solamente le han aumentado La palabra Remix No he leído tampoco Las notas del juego De que trata O de que va Para no espoilearme O que se yo Pero bueno A ver A ver que sorpresa Me trae este mapa De por si Ya he dicho que De las campañas De Let's for Deck 2 Yo creo que En el puesto número 5 Por ahí Se quedaría Dark Carnival Sobre todo por el penúltimo mapa Ya Que tienes que ir A apagar la alarma No Apagar no Tienes que correr hasta el refugio Salvo por esa ¿Es penúltimo o no? ¿Es penúltimo mapa? Sí Es penúltimo mapa ¿No? Sí Es penúltimo Me estaba rayando Salvo por esa ¿Es penúltimo mapa? Eh Espérate Tengo un lagazo en el cerebro ¿Qué cojones? Eh Bueno Bueno Vale Vale No me jodas Ok Espérense Lo que le estaba diciendo A ver ¿Cómo era la campaña De Dark Carnival? A ver Déjame recordar Primero Comenzamos aquí En la autopista Luego Pasamos A A lo del carrusel Tercero Era la del Túnel del amor ¿No? Que tenías que correr La montaña rusa Eh Ese Cuarto Sí, sí, sí Cuarto era el de la alarma Claro, claro De la alarma Que llega El de la puerta Que se abre Y tienes que correr Hasta el estadio ¿No? Sí, sí, sí Ok Me estaba laggeando Pero ¿Cómo va esto? Un lagazo en el cerebro Pero en fin Sí, sí Ya recordé Ya recordé Bien Eh A ver Comenzamos como Comenzamos como Como en el Como en el primer Yo solía ir allí Cuando era pequeño En la campaña original Pero bueno No sé ¿Cuál será el remix? ¿Cuál será el remix? Bueno, esto creo que es remix No, creo que esto no estaba así Hay un nuevo Hay un nuevo este Personaje Parece un testículo Parece un testículo Eh A ver Que dice Agáchate para Vincular eso No sé qué cosa Si ven que le sale como botones En la pantalla Salen como botones De mando Pues que sepan que Bueno, es cosa de Steam Cojones Eh A ver, a ver, a ver Oh, lol Pero ¿Cómo que un tan tan rápido? Pero, 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 pero Pero, 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 pero Bueno, al menos los carros no lo empuja Éste también sube Toma Por favor, que no se crashe el juego Por favor, que no se porque se está crashando Pero, 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 ¿qué cojones? Oye, pero si está en avanzado, ¿qué dices? Pero, ¿qué dices? Si está en avanzado, ¿no? Pero, ¿qué dices? Si está en avanzado Ha faltado poco Qué hijo de puta, ¿no? Oye, este carro tampoco estaba, ¿no? Este carro es nuevo Ok, el tanga al inicio Me gusta, me gusta Me sirve, ¿no? Me sirve Me sirve Así es que, bueno Esto era más llevadero de todo lo que queda del mapa Espero, porque ya no te viene otro tang, ¿no? O sea, el juego es así Las reglas, o sea, sé que no hay reglas exactas en el Let's for Death, pero Hay leg, hay leglas, iba a decir, ¿no? Como chino, como chino Bueno, hay reglas que, pues, te dicen que Por mapa tiene que venir un tang, ¿no? O sea, son cosas que están ahí Implicitas Así es que espero que no te metan otro tang, ¿no, amigo? Eh, pues, bueno Oye ¿Qué cojones? Oye, nos están atacando mucho, ¿eh? Yo me estaba dando miedo Eh, bueno Oye, pues Oye, a ver Este, por ahora no me está sorprendi... Ah, bueno, esto sí me sorprendió Pensé que solamente estaban cambiando las rutas y algo Pero no, bueno, 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 bueno Bueno, aquí han cambiado Mira, ahí están los Midnight Riders, men Bueno, esto lo han cambiado Ok, ¿han abierto esta parte aquí que había una barricada? Pues, bueno Eso está muy bien Mira, ahí están los Midnight Riders, men Es un nuevo póster Ahora saco un nuevo disco Mira que no le doy Vaya puntería Y el Charger está por acá Coño de tu puta madre El ataque inminente Otra cosa más, este... A ver Para ponerlos Para ponerlos Eh... ¿Por dónde es? ¿Hola? Voy a... Ah, ya está Eh... Voy avisando, ¿ya? Yo sé que hay gente que dice Orión, antes eras chévere Porque, bueno Gritabas Orión y te enojabas Y ahora ya no Ya no es eso Ya no eres chévere Pues, amigo mío ¿Qué quieres que te diga? Soy una persona... Oh, mira ¿What? No, soy una persona de 50 años Así es que, bueno Uno dige evoluciona, ¿no? Uno dige evoluciona Si tú quieres ver a alguien Que esté gritando como un puberto Pues, no sé Vete a ver a alguien que grite Como un puberto O ponte un video de loquendo ¿Qué sé yo? No, pero bueno Es que aquí Yo ya soy un anciano Así es que no me pidas De aquí que grite Aparte es de noche La gente está durmiendo Y no puedo gritar Grabaría de día, eh Grabaría de día Pero Como lo he dicho En los directos Básicamente Mi casa está rodeada De talleres Y pues A veces suenan los Los Estoy muy desubicado ahorita No sé por dónde ir Pero bueno ¿Qué me pido de cabrón Su puta madre? Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah, y pues bueno Hay ruido de los mentales En la chatarra Hay un taller de calzados Están todo el día igual Ok, esto está cerrado Tendría que haber ido por arriba ¿No? ¿O no? Bueno, no sé Voy por acá Eh No hay un taller de calzados Están ahí golpeando todo el día Mi vecino para con el taladro ahí No sé qué cosa hará Entonces siempre hay ruido alrededor En la mañana, me Ni siquiera yo Pueblo Coño, coño, coño Coño, coño Coño, coño Puto bot de mierda, me Se pone justo donde estoy disparando Es que es increíble, me Hay cosas que A pesar de que pasen los años Nunca cambian, me Así como el amor que sigo sintiendo por ella Pero bueno El tema es ese Que pues siempre hay ruido Y por eso no puedo hacer Ni directos Ni Ni grabar en la mañana Porque no se puede No se puede No se puede Mucha bulla Ok, a ver Estoy un poco descolocado Supuestamente yo en el original Venía de este lado No, pa, 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 pa Iba hacia el otro lado Y me lanzaba hacia el río La pregunta es Aquí Voy por acá No, no No, esto está cerrado Hola Hay un charger O tendría que haber ido por arriba No Era por arriba Sí, es por acá Ahí está la flecha Gracias gente que diseña mapas Lol Gente que diseña mapas Gracias Mira Me ponen una flechita acá Diciéndome A ver, subnormal Es por aquí arriba Y entonces tendría que ir por acá Bueno, en fin Eh A ver Por ahora Por ahora Por ahora Eso estuvo cerca Por ahora Pues ¿Cómo decirlo? Oye, pues solamente he cambiado las rutas Yo esperaba algún diseño extra Algo extra El foie No sé Pero Bueno No sé si más adelante habrá un extra O algo Es por aquí, ¿no? Es por acá Pues no Es por acá Acabo de escuchar un Mujer que está Por aquí Me hizo la campanita Muy bien el charger Eh ¿Qué iba a decirles? A ver ¿Qué coños? Wow La que me he llevado La que me he llevado Y ojo que ese Ojo que ese charger Ha venido desde hace rato Ahí fregando Y nunca le han disparado los bots Eh A ese charger lo escucho hace media hora A ver Eh Lo que estaba diciéndoles Por ahora Eh Pues Coño de tu puta madre ¿Dónde estás? A ver Es que estoy perdido ¿Es por aquí? Bueno Se puede subir, ¿no? Pero si por aquí he venido Por aquí he venido, ¿no? Este Pero por aquí he venido Pero entonces ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Si por aquí he venido ¿O no? Estoy muy perdido Estoy muy perdido Pues creo que estaba cerrado Entonces si es por acá Ok, ok Mira ahí están las luces Del concierto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver ¿Qué coño se está pasando aquí? La pregunta es ¿Qué coño se está pasando aquí? Que aquí alguien me explique Blocks El Charger está por acá Hay que tener cuidado Que supuestamente Esa era la bajada del ¿Dónde está el Charger? De verdad De verdad Muy bien No sé dónde está el boomer No lo veo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero es que nadie Le dispara al boomer Men Nadie le dispara al boomer Mira, mira, mira El boomer está Ah, ok Algo más que les iba a decir He desactivado el mod De bots Competitivos Tú dirás ¿Por qué? Bueno, ese mod Me lo recomendaron Hace ya Pero meses Mira, mira Se va por allá La spitter Mira, mira Se va por allá Se va Ya, ese mod Me lo recomendaron Porque, bueno Antes Renegaba mucho Con los bots Y pues dijeron Orion Mira, este mod Te va a servir Para poder Para que los bots Pues tengan una mejor IA No, una mejor IA Y Y no te estreses tanto Y dije Pues bueno Vamos a probarla Al principio Iba bien Ya Pero es todo un coñazo Que a veces Pues quien muere primero Soy yo Entonces si muero primero yo Ahí el mod Lo que hace es que Los bots Siguen jugando Pues un coñazo Tener que esperar A que los bots Se mueran Porque a veces Se quedan buggeados A veces hay campañas Donde pues Tienes que activar algo Y los bots Pues están ahí Todos locos Ahí sin saber Qué cosa hacer Y pues eso Y por eso Lo desactive Lo he desactivado ahorita Y nada Prefiero quedarme Con los bots Tontos Y ya está Oye pues Not bad Al menos este primer mapa Está muy bien Ha sido mucho más extenso Que la primera vez Bueno Será porque La primera vez Ya lo tengo súper Lo tengo súper Memorizado Pero está bien Está bien Pero Solamente han cambiado Las rutas No veo algo Como que Algo como que Aquí hay Hay algo nuevo Por ahora Así es que nada Yo soy Orión Ya saben Like, suscríbanse Compartan Y nada Nos vemos en el siguiente Episodio de Dark Carnival Remix Si es que este juego No crashea Bye Los quiero Y nos vemos En directo En Twitch Ahora Adiós